Por eso yo me armé, en un cartucho suelto Y cosas yo dejé, en la pelea por mi salvación No me quedé, viento que soplaron, pero que sigo de parte Y vengo con mi arma con 66 cartuchos Los brother preguntan si quizá no será mucho Siempre ando real, nunca un evangelio trucho Por eso el diablo siente que al piso se los cerrucho Y vengo con mi arma con 66 cartuchos Los brother preguntan si quizá no será mucho Siempre ando real, nunca un evangelio trucho Por eso el diablo siente que al piso se los cerrucho Vengo sobre el track, radical como Barack No puedo parar, no hay time para un break El reloj no se detiene, suena click-clack Cada vez falta menos para que venga el rey Yo me quité toda la cinta que había en mi brazo Y me entregue al que por mi sufrió latigazo Golpearon su costado, herido y maltratado En la tumba encerrado, pero ha resucitado Muchos aniversarios En todo el calendario Lo importante fue en el calvario Llévalo en tu corazón y no en un rosario Y vengo con mi arma con 66 cartuchos Los brother preguntan si quizá no será mucho Siempre ando real, nunca un evangelio trucho Por eso el diablo siente que al piso se los cerrucho Y vengo con mi arma con 66 cartuchos Los brother preguntan si quizá no será mucho Siempre ando real, nunca un evangelio trucho Por eso el diablo siente que al piso se los cerrucho Y no doblo mis rodillas ante ningún baal Pagano de yeso o de metal, cualquiera sea el material A lo bueno llaman malo y a lo malo genial Pero siempre venceré con mi bien a todo mal Cuestionan y buscan respuestas Pregunto a ver qué responde Dice la Biblia, adora imágenes Jesucristo vino a la tierra a morir en forma de hombre Solo merece adoración, la majestad es su nombre Muchos quieren andar pro Muchos quieren bendición Es muy sencillo mi bro Sigue aquel que en el madero por ti se entregó Celestial Tayel El científico R.B. 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 A buen entendedor Las palabras sobran Ok ¿Qué tal? R.B. 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 Gracias.